Y el fútbol comercial del Racing tiene un nuevo campeón porque el jueves por la noche se jugaron las finales y también se jugó el partido por el tercer y cuarto puesto, se vivió una fiesta total con muchísimo público todo en el Racing Fútbol Club, en el corazón del barrio Casado, como nos gusta decir a nosotros la gente del barrio ahí en el Racing se jugó esta gran final y como bien decíamos recién el tercer y cuarto puesto muchísimo público se acercó al mini estadio que se desarma el mini estadio, fue el último torneo del mini estadio va a ir desarmado del mini estadio, así que el que quiera llevarse el césped no va a encontrar pero quiere venir a buscar un chufo, se lleva un chufo de recuerdo del mini estadio porque ese va a ir desarmado, porque vamos a empezar a jugar próximamente el torneo de fútbol 9 en la cancha grande que la estamos acomodando, que la semana que viene vamos a tener la iluminación completa y ya vamos a estar preparándonos para lo que va a ser el torneo fútbol 9 que se viene el 5 de febrero ya tenemos un equipo confirmado, los chicos JJ que fueron los primeros que se inscribieron para el fútbol 7 también son los primeros que se inscribieron para el fútbol 9, así que agradecerle a los chicos de JJ ya les vamos a estar dando el recibimiento en las redes sociales, como nos gusta hacerlo para que se sienten tan cómodos y para que puedan disfrutar de lo que va a ser el fútbol 9 como bien les decía, muchísimo público se acercó, pero muchísimo público y voy a agradecer, tengo mucho para agradecer quiero agradecerle a la gente que trabajó en el bufé, 14 personas trabajando en el bufé para que sea un show y para que todos estén bien entendidos no los voy a nombrar porque anoche, después que pasó todo, nosotros nos quedamos comiendo un pedacito asado y le dije, no los voy a nombrar a todos porque me voy a olvidar de alguien y no quiero quiero agradecerle al presidente, a mi amigo Mariano Rezenauer que se puso y hizo un torneo tremendo que me ayudó, que corrimos, que estuvimos a la altura creo de lo que fue el torneo, un torneo hermoso agradecerle al Mariano que confió en nosotros para que podamos hacer este lindo torneo comercial agradecerle al comisario deportivo, como yo le digo a mi amigo Juanjo Trompetoni al subcomisario deportivo, a Chachi, un fenómeno también a Martincito Fugante, alcanza pelota oficial del comercial que estuvo al pie del cañón a la Chola Romano, a Carlos que vino todos los partidos, se va me mato ese evador oficial de mate que hemos tomado el año pasado que trabajábamos junto en fútbol, con el cual aprendí mucho y estuvimos tomando un montón de termos de mate y después el torneo comercial vino a bancarme, vino a apoyarme se comió un montón de partidos ahí para llevarme mate saludo para la Chola, persona a la cual aprecio mucho al Nico Chari que también estuvo con el tema de las imágenes y demás no quiero olvidarme nadie, a mis dos guardaespaldas Andrés y Lucas que estuvieron todos partidos al Chelo que también fue otro de los que alcanzó pelota y seguramente me estoy olvidando de alguien que le pido disculpas si me olvido porque son todas las personas que bancaban atrás que estaban atrás nuestro, que querían que el comercial sea lindo así que a todo eso mucho saludo también quiero mandarle un saludo al cura párraco de la iglesia del 7 de septiembre, Rosario a mi amigo Marcelo Bertolio con quien compartimos un buen asado del domingo a la noche vamos a tener que empezar a comer más seguido y nos dio la bendición para que esto salga bárbaro nos vamos a tener que juntar a comer más seguido con él y el Dani y yo y la familia porque se hacen largas las sobremesas las sobremesas son muy largas que me contó que en el 7 de septiembre también hay un equipo de fútbol que ahí gana nada más que en Roca, no sé qué pasa hay que jugar el 7 de septiembre seguramente con canicera adelante, con canicera atrás agradecerle al padre que me bancó todos los partidos que está de vacaciones y fue a la cancha y también hay muchísima gente que me encantaría nombrarlo a todos pero no puedo porque se me va a largo el programa porque me voy a olvidar y bueno, en las imágenes seguro van a estar gente, ¡ah! no me quiero olvidar al Pichi Fasia que vino de los Molinos a ver la final del comercial Pichi, te mando y Gustavo, mi compañero de escuela que fuimos junto al colegio abrazo grande al Pichi al Tati al Tati que no me había venido a visitar en todo el torneo Tati y anoche vino una persona a la cual yo quiero muchísimo que cada tanto me acuerdo de algunos de sus relatos y me cuento algo así que un saludo grande a Tati y bueno, y demás y mucha gente a las cámaras a los chicos de las cámaras anoche tres cámaras teníamos porque estaban las dos del fútbol después del fútbol del recién media noticia estaban las cámaras del Fabi Carrizo el dueño del equipo dueño del equipo campeón total ya todos sabemos quién fue campeón el dueño del equipo campeón a Fabi que le agradecemos a la Vale que estuvieron ahí que me hicieron una nota ellos a mí y después nosotros le hicimos una nota al Fabi que después la vamos a estar pasando que nos faltó un poquito ahí no sé, hay un problemita técnico que nos falta la última pregunta que era si él iba a jugar el fútbol 9 está en duda bueno, eso lo vamos a dejar pendiente si va a jugar o no va a jugar así que a los chicos agradecerle que nos habían invitado al programa eso estuvimos en el programa de esos antes de comenzar cuando arrancó la movida en Vivo TV habíamos estado con ellos ahí en el estudio y me quedó la pregunta de la Vale me había quedado grabado la Vale me dijo Sonido Fabián participa yo le dije estamos ahí y Sonido Fabián fue el campeón del torneo así que gracias a los chicos acercaron a Pablo Simeone que hace un tiempito no vino a la cancha pero también agradecerle porque cubrió gran parte de este torneo comercial y todo esto hizo ayudó a que el torneo sea un éxito a que la gente se acerque a que la familia se acerque con su reposera con su mate con su conservadora que vengan a ver el que fue a comer el chori el que se acercó a charlar agradecerles a todos que hemos tenido un comercial tremendo un comercial hermoso estoy feliz porque es mi primer torneo que organizó junto con Mariano el torneo que organizamos a Chachito Johnson que vino con los chicos la comparsa que estuvieron tocando que son unos fenómenos también y a Juan Martín Alvaristo que cerró el final la nueva voz de la cumbia la nueva voz de la cumbia también un chico que quiero mucho y que llevó su hinchada Juan Martín atención que llevó la hinchada Juan Martín Alvaristo y cerró el final del torneo tremendo que tuvimos agradecerle a los chicos ¿Quiere firmar contrato el año que viene? ¿Quiere firmar? ¿Podemos decir para el fútbol 9? ¿Podemos? vamos a ver si lo podemos volver a contratar a Juan Martín el caché un poquito elevado pero a lo mejor por ahí baja un poco el precio y lo podemos contratar así que los mensajes que recibimos los mensajes que le ha mandado el presidente Mariano que me estuvo contando los mensajes que me llegaron a mí en agradecimiento del torneo chicos este torneo nosotros le vuelvo a decir hicimos el finture pusimos las redes sacamos algún otro enchufo y le inflamos la pelota y le dejamos para que ustedes lo hagan la gente la cantidad de gente que hubo anoche que no sé la cantidad pero seguramente muchísima que no voy a tirar una cifra porque le voy a rar seguro porque no tengo cálculo no fueron a verme ni a mí ni al productor del fútbol después del fútbol sino fueron a ver ustedes que fueron los que generaron que el torneo sea tan lindo así que agradecer seguramente me olvidé de alguien no a la Betu lo voy a mandar porque si no a la Betu tengo que volver a casa a la Betu sí le voy a agradecer porque yo tengo que volver a casa después agradecerle porque se puso al pie del cañón estuvo en una de las cajas así que Betu Nico sí Nico que también fue a ayudar cada tanto y bueno y a toda la gente que fue a colaborar nombro los que estaban siempre cerca de mí o en la cancha el resto no los voy a nombrar porque me voy a olvidar alguno y no quiero quedar mal así que agradecerle a todo infinito el agradecimiento que tenemos hacia eso vamos a meternos en el programa porque vamos a comenzar viendo un poco de algunas imágenes ni bien comenzaba ahí tenemos las trillizas hermosa copa cuánto que estoy aprendiendo una persona me dijo ese comercial necesita las copas tenía razón agradecerle que también me la donó para que las copas estén en el campeonato no hay nada más lindo que levantar la copa con muchísimo público copa y champán copa, champán y espumita tuvimos completo le voy a mandar un saludo también a dar provecho que ahí lo vi al como es al Lito Janín que se suma al centro se suma al centro Lito Janín se va a sumar al centro ahí vemos a los chicos que estuvieron trabajando a mi amigo Juan Carlos Faraón y mi vecina Cristina ahí a Gonzalito y su papá que estuvieron laburando ahí vemos como prendíamos el fuego la gente iba llegando para vivir lo que fue la noche espectacular que se vivió en el Racing Football Club los chicos firmando planillas el intendente que vino a dar una mano lo mandamos a veces lo mandamos a trabajar y fue y estuvo siempre con nosotros los chicos del centro que ya comenzamos el centro que después les vamos a contar como está la fotógrafa Mili una genia Mili así que bueno después les vamos a contar también lo del centro y bueno tenemos muchísimo creo que el programa hoy se va a hacer largo esperemos no hacer lo pesado el programa pero bueno ahí la gente se acercaba con su reposera todo el mundo en familia vinieron a compartir los esperamos a partir del 5 que vengan al torneo de fútbol 9 porque vamos a vivir un torneo bastante similar al que se vivió en el mini estadio en el mini estadio que se desarma como bien decía y teníamos lo que era vamos a meternos en el tercer y cuarto puesto los chicos ferroviarios el equipo de Juan Piperes que me prometió que se va de vacaciones y me va a traer alfajores Juan Piperes te agradezco por eso que sean somos mucho en casa que sean 12 no me traigas 6 ¿de fruta? no de fruta no de chocolate de chocolate y los chicos del club de amigos del equipo de los Messi del Toba que no pudieron estar todos que de a poquito iban llegando por cuestión de trabajo y que no pudieron tener el arquero atajó el Kri Maggiolini para el equipo del club de amigos ninguno de los tres arquero pudo jugar así que bueno tuvo el Kri se puso los guantes y vamos a ver lo que va a ser el primer gol de Romancito Rodríguez a lo Cafú enganchóse adentro Román le pegó hizo el primer gol Romancito Rodríguez que no juega como jugaba el papá Rubén con quien íbamos a la escuela porque Rubén no jugaba no por otra cosa así que abrazo también a Rubén que fuimos a la primaria junto con Rubéncito y ahí Román el más chico Rodríguez de fin abajo el negrito le costaba porque era el arquero y ponía el 1 a 0 para el equipo de Ferroviario que después vamos a contar algo de los chicos Ferroviario ahora vamos a ver el segundo gol el Rafa Franzó patea la mitad de la cancha lo agarró adelantado el negrito Maggiolini y ponía el 2 a 0 los chicos de Ferroviario de noche perdieron una bolsita con camiseta queremos agradecerle porque ya les devolvieron las camisetas a los chicos Ferroviario así que le mandamos no sabemos quien fue el que devolvió pero le agradecemos ¿por qué? porque es familiar esto el torneo familiar y por eso pasan estas cosas ahí vemos el gol del Mati Belli recupera lo vio adelantado el negrito y ponía el 3 a 0 para el equipo de Ferroviario la gente en la tribuna yo creo que los 20 equipos eran buenos pues no quiero quedar mal con nadie pero de los 8 cualquiera podía haber sido campeón cuando clasificaron los 8 cualquiera podía haber sido campeón y cuando clasificaron 4 cualquiera de los 4 equipos podía haber sido el campeón del primer torneo comercial ahí veíamos de nuevo la repetición del gol del Mati Belli que se están armando los chicos están armando los chicos Ferroviario y ahí está el gol del Messi Nico el remate del Nico Travesaño pico adentro veo todavía bien todavía estoy viendo bien porque en la cancha veíamos que pico adentro y era el 3 a 1 lindo gol del Messi Nicolás el VAR lo indica el VAR estaba al costado al costado del arco está el VAR la plata sale pero lo cobraron bien por los chicos de Ferroviario y ahí va a venir el último gol del Vire de Brian Quintana que no sé si va a poder jugar el torneo de 9 porque andaba con algunos problemitas de trabajo pero bueno sería un lujo tenerlo a Brian un muy buen jugador del equipo Ferroviario y ese era el resultado final para los chicos de Ferroviario por 4 a 1 se vio un partido muy lindo espectacular agradecerles al equipo de los chicos del Club de Amigos por el comportamiento por la buena gente por la buena onda por estar siempre al pie del cañón por no tener jamás problema por jugar a cualquier horario así que agradecerles creo que se merecían seguramente como todos un poquito más pero bueno fueron los cuartos del campeonato ahí vemos los chicos del Club de Amigos al Visu a los Messi al Toba al Pitu a Franquito Massolini a Piki Mignani agradecerles a los chicos del Club de Amigos y vemos el festejo de Ferroviario se saluda a los chicos ahí está Romar Rodríguez el Enrique Bedo el Mativelli Franquito Serquetela el Vire Rafa Franzó Brian muy buen arquero Brian que ahí vemos los chicos van a festejar le vamos a hacer la entrega del tercer premio los vamos a saludar como hicimos con todos los chicos queremos saludarlos y agradecerles sobre todo agradecerles que han venido a colaborar con nosotros en este campeonato tan lindo que se hizo que me dieron unas ganas de jugar tremenda cuando escuché la música de Chachito me daban unas ganas de hacer la entrada en calor y jugar y ahí vemos agradecerle al intendente que se acercó a entregar los premios a Mariano a Mili bueno vamos a repetir muchas veces muchas personas que fueron los que no eran la mano agradecerle a los chicos que nos felicitaban por el torneo creo que nosotros teníamos que felicitarlo a ellos y a veces llegábamos a recibir la felicitación a ellos tercer puesto la orden de compra y un champancito para los chicos para que disfruten muchas fotos debe ser uno de los equipos que más fotos sube a lista así que los que más venden el equipo ferroviario le gusta le gustan son jóvenes son los que no llevan el público femenino son de los equipos que llevan el público femenino así que bueno ahí agradecerle a los chicos felicitaciones a Ferroviario felicitaciones al Club de Amigos dos equipos que cualquiera de los dos podría haber sido primero segundo tercero cuarto y ahí vamos a ver a mi amigo Chachito Johnson con esa banda hermosa que tiene que entrenan todos los días que le pusieron un ritmo de cancha tremendo que creo que fue una inyección para que los finalistas escuchen un poquito de música cancha y los que juegan el fútbol siempre cuando uno tiene un poco de hinchada se pone lindo agradecerle a Chachito que lo vamos a ver completo si esto lo van a tener completo lo de Damián lo van a tener completo que están ahí organizando una rifita para comprar las lentejueles y demás así que vamos a darle una mano a Chacho que hace un trabajo bárbaro que tiene un montón de chicos en el club así que agradecerle y felicitarlos por el buen trabajo y por el buen compañerismo que tienen con nosotros de siempre estar dándole una mano y eso era lo que pasaba antes de jugar la final ahí están los chicos Damián Johnson Chachito Johnson que me confirmó que va a estar jugando el torneo 9 así que un crack agradecerle a los chicos que se portaron de 10 él es delantero él es delantero delantero de gol delantero de área de área el bolicho bailable el delantero era Chacho un crack un delantero un pibe muy bueno que tiene la comparsa hace mucho tiempo que trabajan en el club que ahí vemos las fotos de todos los chicos no sé los nombres todos si es el del Bebu el de Mati el de Alex Viña y de mi amigo Tachi que también un buen jugador de fútbol que estuvieron compartiendo un poco de lo que ellos hacen para mostrarle al público para que los ayuden porque todos tenemos a todos nos gusta algo bueno a los chicos les gusta esto y hay que ayudarlos ahí vamos a meternos a final los chicos de sonido Fabián el equipo que se va a quedar con el campeonato el equipo que se armó a último y los chicos de la peña que tienen una bandera felicitaciones para los chicos de la peña que le meten mucho empeño que seguramente algún día le vamos a quedar un viernes a la noche a comer a esa peña que me dijeron que se come muy bien así que vamos a ir un día a comer ahí estaban los chicos el tincho que me dijo que van a ir al centro los hermanitos hermanos no hermanitos los hermanos maldonados la foto que queríamos tener nosotros esta es la foto que nosotros necesitábamos de todos los jugadores los dos equipos mezclados y nosotros era la foto que nosotros queríamos en la final para que todo salga bien y tuvimos un partido espectacular típico de final típico de final les agradecimos les dijimos que se divierten y que aprovechen a jugar una final porque eso es hermoso a lo que juguemos una final es hermoso iban a comenzar el partido los chicos de sonido Fabián de naranja y la peña el equipo del galo inocente que ha hecho un par después hay una media chinesa y vamos a ver el primer gol el gol del Lucho ¿lo tiene acostumbrado Lucho con ese gol? el Lucho le dice ahora le vamos a cambiar la cancha a Lucho que nos disculpe el ganador del mejor gol el gol más votado el de Lucho mucho público y ahí vemos el gol el gol no lo habíamos dicho pero lo dijimos lo dijimos porque se lo merece ahí había un forcejeo que eran dos dos tipos muy similares dos centrales grandotes por cada equipo para los chicos Víctor para Víctor y el Tincho que jugaban para el equipo de sonido Fabián y el Gabi y Marianita Anani que jugaban por el equipo dos centrales grandotes los dos equipos y dos torres en el medio el Cusi el delantero de la Peña y el Mauri Crescati que va a hacer este lindo gol el Mauri que define que no nos tiene acostumbrados él dice que el fuerte de él es la cabeza pero me parece que también por abajo lindo gol buen gran pibe el Mauri ahí vemos como le recupera la plata ante la salida al Gabi se va el Mauri y define de derecha no llegó Marianita Anani hizo el arquero Nazareno Colasso unas atajadas tremendas para el equipo de la Peña muy buen arquero este chico que yo lo conozco de Unión de Cruzalta que es muy buen arquero que es muy jovencito y que también ha tenido una gran actuación durante el torneo ahí veíamos el gol del Mauri ponía el 2 a 0 pero el partido estaba abierto ahí vamos a ver un remate de Pablito Baudín que me dijo que hacía rato no le quedaban unas pelotas para patear y le quedó ahí con 39 acusó 39 años Pablito Baudín que remata de zurda de esa zurda que tiene y una pelota tremenda saca Nazareno se agarra la cabeza Germán que me dijeron que Germán durmió en la copa noche hay una foto y ahí vemos el gol un lindo gol yo el 9 yo a José lo quiero yo a José mi equipo si hago un equipo lo quiero de 9 a él y al Mauri los dos torres quiero aguanta todo lo que venga José muy buen jugador la baja de pecho la descarga el centro atrás de repollito y está solo José muy lindo gol que ponía 2 a 1 que fue gol que no fue gol era gol por eso lo hemos cobrado por eso cobramos el gol y ahí va a venir la jugada final el remate del Gaby un espíritu si lo metía iba a ir a penales tremendo que Gaby está lesionado está lesionado tuvo que salir también un amor de no perder ahí vemos el tiro del Seba Rodríguez de Cachumba como lo conocemos todos el Seba un buen remate que es el que armó el equipo que es el que mandaba los mensajes para el equipo remata derecha hay un toque y la saca Nazareno tremenda pelota era ya casi el final 18 el segundo tiempo ya se ha terminado el partido y acá vemos el final la tira y el campeón felicitaciones a Sonido Fabián felicitaciones a los chicos la peña terminó el partido todos se abrazaron todos amigos como debe ser se habían enfrentado varios partidos como ellos nos contaron en instancia de semifinal de final porque son donde llegan los años pasan y los chicos siguen llegando a las finales así que a los dos los esperamos para el torneo 9 gran campeonato del equipo de Sonido Fabián gran campeonato del equipo de los chicos de la peña vamos a ver un poco de festejo también tenemos notas que las vamos a pasar después las notas pero ahí tenemos los abrazos ahí está el Maury Cresati uno de los goleadores que se abraza con José Cusi otro fenómeno que como te decía yo en mi equipo lo quiero tener porque aguanta todo lo que venía el saludo general de todos los chicos espectacular agradecerle el comportamiento del chico espectacular los esperamos los esperamos seguro eso sí y también los esperamos en el centro que hay ustedes que nos dijeron que van a venir al centro entrenar ahí vemos el Lucho y demás los chicos muy contentos y esto era lo que pasaba en la final del torneo después nosotros vamos a tener nota con el presidente con los jugadores con el dueño con el dueño de Sonido Fabián con todos los chicos vamos a tener ahí está Franquito Dago Maggiolini que nos estuvo atajando este último partido pero bueno agradecerle a todos no estuvo no estuvo Lago Lombardi aquí le mandó saludos que está de vacaciones no pudo jugar la final una pieza importante que tiene este equipo de Sonido Fabián y el festejo de lo lindo que es el fútbol el festejo de salir campeón a cualquier cosa que uno gane siempre lo va a festejar y más que merecidos son los festejos así que ahí tenemos los chicos festejando uno festeja al otro que queda con cara larga pero hay que quedarse cuando nos levantamos nosotros decimos que buen campeonato que hicimos y ahí vemos el dale campeón de los chicos de los chicos de Sonido Fabián merecido campeonato para ellos porque han hecho un sacrificio enorme con un arquero que fue el arquero goleador el arquero que hizo el gol más lindo votado por la gente también le agradecemos a la gente que se sumó y ahí vemos la entrega de premio a los chicos de la peña al Cusi este 9 que yo lo quiero tener en mi equipo que me gustaría tenerlo en mi equipo ahí está el Dani Maldonado su hermano le hacemos la entrega de la copa y también y vamos a ir a comer vamos a ir a comer atención los chicos de la peña estamos esperando la invitación nosotros nos hacemos una escapadita para comer con ustedes que me dijeron que se come muy bien ahí en la peña así que un viernes les vamos a caer entre 3 o 4 y vamos a ir a charlar con ustedes llevamos las cámaras para que seguramente tienen una muy buena sobremesa estos chicos de la peña debe ser muy lindo estar con ellos y nos vamos a saludar a los chicos a los campeones el equipo de Sonido Fabián estaba el dueño del equipo que no es el jeque árabe pero estaba ahí abrazando a los chicos esas son alegrías que tenemos o que tienen los que juegan al fútbol los que pueden jugar al fútbol los que pueden compartir toda sonrisa toda alegría seguramente esta noche viernes van a estar comiendo todos juntos así que le mandamos saludos a los chicos y le mandamos felicitaciones ahí le hacemos la entrega de premio la copa la orden de compra y también le dimos champaño una espumita para que se diviertan ellos para que todos la pasen lindo porque realmente la pasamos todos lindo y ellos más que son campeones las bromas del campeón se soportan un poquito más que las otras y ahí vemos a los chicos volvemos a felicitar a los chicos de Sonido Fabián Juanchi que hace la de Messi y ahí vemos como se divierten con la espuma hermoso lo que hemos vivido este jueves por la noche en el Racing en el primer comercial que tenemos en este 2024 arrancó el 23 duró un año como se hable del 23 al 24 y ahí está la copa en alto de Juanchi de Juanchi Dill para el campeonato del equipo de Sonido Fabián así que nosotros los felicitamos a ellos felicitamos a la Peña felicitamos a los 4 equipos que llegaron a jugar el último partido la última semana porque la última semana pudimos ver siempre las mismas caras porque habían quedado 4 equipos y también felicitar al resto a los otros 16 que han hecho un torneo bárbaro y que los vamos a estar esperando los vamos a estar esperando para el torneo 9 a la gente que nos acompañó a la gente que nos acompañó durante todo este tiempo durante todo este comercial agradecerle también eso porque son parte importante del comercial así nos jueguen que vengan a acompañar y hay que jugar con mucha gente volvemos a jugar el 5 el 5 de febrero volvemos a jugar en cancha 9 te decía hay que jugar en esa cancha con todo ese público que todo el mundo habla que todo el mundo grita que todo el mundo el que juega en esta canchita si va a la bombonera a jugar no le va a pasar por nada porque tiene la gente al lado como jugar en la bombonera el mini estadio la tía la tía la tía lo vamos a pensar bien pero el mini estadio la tía como la bombonera así que agradecerle a todos los esperamos para el fútbol 9 los esperamos en el centro que ya arrancó el centro de entrenamiento que arrancó tuve un éxito muchos chicos se han anotado para arrancar y muchos dos chicos han iniciado ya algunos van a tener dos prácticas algunos van a tener una así que les agradecemos a los chicos les mando un saludo grande que ya dentro de lo que estuvimos programando aparte de los amistosos ya programamos la sábado yo les dije que van a visitar un buen arquero un buen defensor un buen cocinero y alguien que haga los mandados así que a los chicos los esperamos para el comercial para el centro para que vengan al centro y también el sábado por la noche vamos a tener la pandilla de Jerry escenario Juan Rivero ahí está la de los chicos la pandilla Jerry como les decíamos antes mucha gente nos llamó para guardar el lugar vengan directo 12 menos cuarto se abren las puertas del Racing 11.45 van a estar abriéndose las puertas del Racing para que vengan para que vengan a bailar para que vengan a pasar una noche en familia para que vengan a tener el baile en el Racing Fútbol Club así que los esperamos a todos la semana que viene vamos a tener el centro y hoy ya alargamos el torneo de fútbol 9 que los esperamos que esperamos que sea un éxito como fueste aquí vamos a tener tiempo de inscribirse hasta el 31 de enero 15 jugadores se juega 9 titulares 6 suplentes así que los esperamos le vamos a estar pasando a todos los chicos realmente y los vamos a esperar para tener seguramente un gran torneo van a estar las cámaras seguramente van a estar las cámaras va a seguir el programa así que vamos a tener en cancha grande más goles más jugadas más partidos emotivos y mucha más gente para venir así que bueno nos vamos con el show de goles tenemos para irnos el show de goles las notas a los campeones la nota al presidente Mariano y también tenemos la voz de Juan Martín Alvarito nos vamos con la voz de Juan Martín Alvarito y nosotros nos vamos a encontrar en el próximo torneo con esto que es el fútbol después del fútbol con el corazón con los sentimientos con el corazón con el corazón por la hora con mis sentimientos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bufé! ¡Bufé! ¡Bufé, Gatti! ¡Bufé! 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 Para que lo baile acá, para la buena, va de buena. Para que lo baile la Miri también, la Sur. ¡Bufé! ¡Bufé! Que lo baile un poco más también, que lo baile un poco más. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están bien, chicos! ¡Están bien, chicos! Porque el aplauso a todos los equipos son arruinando el sonido Fabián Final del fútbol comercial Racing 20-24 ¡Vamos! ¡Vamos a la pota! ¡Javi! ¡Fuerte aplausos! ¡Fabriano! ¡Javi! ¡Javi! ¡Javi campeón! ¡Javi campeón! ¡Javi campeón! ¡Javi campeón! ¡Javi campeón! ¡Dale 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 Campeón ¡Llego, chico! Vení, 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 dale. Vení, vení. El dinero, pará, pará. El dinero, por el pañe... El dinero, por el pañe... ¡El bordo, el bordo! ¡Pata al borde! ¡Ah, jajajaja! ¡Venga, venga, venga! Muchas gracias, chico. ¡Llega! ¡Gracias! ¡Gracias! Finalizó el torneo Sí, gracias a Dios, terminó Terminó bien, por ahí Es fútbol, todo entendemos No hay árbitro y a veces se pica Pero bueno, feliz, muy feliz Porque la gente nos ayudó Los equipos se portaron bien Y bueno, queríamos terminarlo de la mejor manera Y bueno, lo pudimos terminar Bueno, felicitaciones Muchas gracias, Omar El armador del equipo Felicitaciones Gracias, Omar ¿Cuánto tiempo llevó armar este equipo? Ah, dos mensajes Primero no, el segundo sí, ya está Bueno, se complicaba por ahí Que alguno no podía Sí, pero bueno Al final estuvimos todos Así que salimos campeones Demasiado Y sonido Fabián, el equipo Que ya tiene su historial Sí, sí, gracias a Dios Venimos bien Venimos bien arriba Gracias a Dios A disfrutar el triunfo Gracias, Omar Un arquero goleador Se dio, se dio Y campeón Y campeón, gracias a Dios Se dio La cancha ayuda Cancha chica y ayuda Bueno, entre los goles que el programa elige Está Cochi arriba Casi imbatible diríamos Y hoy encima Un gol Pudimos hacer otro gol Así que bueno Ayudó para salir campeón Que es lo importante Contento Bueno, el equipo Los chicos siempre unidos Siempre predispuestos Siempre unidos Todo, el que no entra No pasa nada Y el que entra Lo da todo La vieja costumbre de ganar Gracias a Dios El primer año me toca estar Con Sonido Fabián Pero me comentaron los chicos Que andan bien Así que seguimos con la racha A disfrutarlo Gracias Partido A ver Era partido Tenso Sí, sí Sabíamos que iba a ser duro Había que estar con todas las luces Y bueno Trataba de hacer lo mejor posible Pero felicito a toda la organización A que se contagie a todos los chicos Que el fútbol Más del deporte Es lindo para que Para que todos lo practiquen Y que Que estén ocupados Y vos en la cancha Que no es poco Tenerte en la cancha No, no No, no, seguro A los 39 Casi 40 Demasiado Son los últimos tiros ya Vos faltando un poco Para el retiro Felicitaciones Bueno, muchas gracias Omar Saludos a todos A toda la familia Y a todos los chicos Dijo que el fuerte de él Era el cabezazo Pero hoy se mandó un ¿Qué hiciste? ¿Con qué le pegaste? Hoy me equivoqué Me equivoqué No, no me quedó otra Tenía ahí la pelota servida Me quedó justo en el pie Después de un rebote Qué golazo amigo Qué patada Sí, por ahí Por ahí me equivoco Sí No, no, fue lindo gol Un rebote que sale jugando mal el Gabi Aprovecho la jugada Y bueno Me quedé delante del arco Y le pegué Nos asustó un poquito Porque te iba Saliste del partido Que entre otro Entró Martín Martín entró Sí, lo hizo entrar Martín Porque estaba ahogado Ya había corrido mucho arriba Estaba ahogadísimo Entonces quería que entre un jugador De más marca al medio Entonces por eso Quería cuidar el resultado Y dice Te dije el otro día Quería la más grande Que iba a ser la del primer puesto Bueno, lo conseguimos Los viejos lo pudimos lograr A disfrutarla amigo Sí, gracias Bueno, este es un coro Un coro de goles Trofeos Sí, sí, la verdad que Hermoso trofeo Y bien ganado Vos decís Sí, la verdad que Orgulloso del equipo La verdad que Hasta el último minuto Pensé que íbamos a A caer Vamos a decir Pero bueno La verdad que estuvimos firmes Y bueno Contentísimos Agradecidos Y orgullosos De los compañeros de fútbol Que tanto nos conocemos Y bueno, nada Este es el resultado A felicitar y a disfrutarlo Gracias, gracias No vale la pena No vale la pena ¿Qué me va a preguntar? No Hoy no metí ningún gol No, no El hombre que le pega Con la zurda Con la derecha De cabeza Dijeron que faltaba Que le pegué Con el pecho Con el pecho Con el pecho Bueno Hoy no metimos ningún gol Pero conseguimos El profeo mayor Contento, contento Por el equipo Por el grupo Que se armó Se armó lindo Y bueno Pudimos coronarlo ¿Entrenan en la semana? No No, no Yo para nada No dan los tiempos No, tampoco Igual que los chicos Ninguno Llegamos acá Como llegamos Y nos metemos Ni entramos caros Pero se entienden bien No, sí, sí, sí Arrancamos conociéndonos Al principio Y bueno Fuimos conociéndonos Durante todo el campeonato Felicitaciones, amigos Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por estar siempre Uno que entró A último momento Le salvábamos las papas Nos asustamos por la lesión Digo, viene el Madrid Viene No, venía bien Pero teníamos que defender Los últimos minutos Había que sacar Se nos estaban viniendo Duro el partido Con nervios Tenso Sí, sí, sí Pero bien, bien Se jugó bastante bien Bastante bien La verdad que los dos equipos Merecían estar en la final Y lindo trofeo Uno más para Sonido Fabián Cuántos hay Cuántos tienen en la vitrina Sonido Fabián Mirá Venimos jugando de Kramo Pibe Para Sonido Fabián Así que imaginate Bueno, a las cuatro o cinco años Claro, claro Felicitaciones, amigo Gracias El dueño del equipo No es el jeque árabe No es el PSG Pero bueno Sonido Fabián Una Un trofeo más Desde hace muchísimo Recordamos haberte visto jugando acá Como arquero Hasta que dio el físico Participamos Muy contentos Muy contentos por los chicos Son un grupo de chicos Que hace rato que están Algunos ya están Con mucha edad también Y siempre con estas ganas de participar Y bueno Somos, creo que hay Aparte de ser un grupo Somos amigos Con algunos chicos Y cada campeonato Que se acerca O que se organiza Existe siempre la posibilidad De participar Que está bueno A mí me gusta Por lo menos Hoy no puedo estar dentro de la cancha Pero participo de afuera Claro, bueno Pero el dueño del equipo Por ahí dice Che, dejémoslo jugar Al dueño del equipo Pero bueno El dueño del equipo Por ahí decide No jugar No, no No, por supuesto Pero ellos siempre me invitan Siempre que organizan Tenemos un grupo de WhatsApp Hace ya varios años Y siempre me invitan Hasta que me dieron las piernas Y el físico Jugué ¿Cuántos trofeos tiene Sonido Fabián? 3 euros Creo que son 3 Pero bien Con estos chicos Pero tenemos con otro grupo También que ha participado Totalmente feliz Exitoso La verdad que los chicos Felicitar a todos Los que han participado Porque se han portado excelentes Y bueno Colmó las expectativas De lo que teníamos Más o menos armado Mucha gente Compartiendo todas las noches Del torneo Y bueno Lo han disfrutado Desde el público Que han venido Con las mesitas Con las reposeras Con el mate Con su conservadora Y bueno Los chicos también Felices Y terminamos Un torneo comercial De maravilla Felicitaciones Y a disfrutar A disfrutar Los esperamos ahora El día sábado Con el nuevo Baile popular Con la pandilla Para que lo bailen Para que lo bailen Acá Para el bueno Para el bueno Para que lo bailen La Miri también La Azul Que lo bailen Omar también Que lo bailen Omar Amor prohibido A los dos Y no despedimos No despedimos Cerramos Con este gran clásico De los palveras Dicen la gente Que lo nuestro No puede ser Que a la mirada De Dios Todo esto Es pecado Hablan Porque ellos No saben Lo que nosotros Sentimos Y que no importa Que diga la gente Que este amor Es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo Esposa y tu marido Que no es amor Todo esto Que sentimos Que es deseo Y que es cosa De niño Todo este amor Prohibido Porque yo tengo Esposa y tu marido Que no es amor Todo esto Lo que sentimos Nuestro no puede ser Nuestro no puede ser Que a la mirada De Dios Todo esto Es pecado Titi lo nuestro Amor prohibido Porque ellos Lo que nosotros Sentimos Y que no importa Que diga la gente Que este amor Es prohibido Porque yo tengo Esposa y tu marido Esposa y tu marido Todo este amor Todo este amor Prohibido Muchísimas gracias Gracias la banda Gracias Martín Gracias Mariano Gracias Omar Gracias Omar Y nos fuimos Chau 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 Chau